Aquí en la provincia de Duarte, según las estadísticas del ministro, 22 casos, 4 fallecimientos nuevos. Esos son los datos que el ministro arrojó en la rueda de prensa en la cual nosotros estuvimos participando. Y le hicieran una pregunta sobre si él entiende que la Comisión de Alto Mando y la Comisión de Salud Pública, encabezada por él, han dado resultados, las medidas que han tomado específicamente aquí en San Francisco de Macorís. La respuesta de él fue decirme y dilatar con los casos que según él han venido disminuyendo en cada boletín. Pero nosotros por tema de educación, por tema de ética, desde ayer cuando nos apartaron el turno para hacer preguntas, nos dijeron que nos limitaran a una pregunta por medio. Como era mi primera participación, me limité a una sola pregunta y no le hice la siguiente, que quedó en el aire. Que si él está consciente, si él tiene el dato de que las personas aquí en San Francisco de Macorís tienen miedo, primero, de hacerse la prueba y salir positivo, por el tema de que si salen positivos lo están trasladando de forma obligatoria al aislamiento del aguayo. El complejo del aguayo. Nosotros entendemos que ha mejorado según tenemos reportes. Dos, el tema de las limitaciones también que hay de pruebas. O sea, hay una saturación aquí en los diferentes laboratorios, más él mismo reconoce que no tienen tantas pruebas para realizar y aquí hay muchas personas que también no se han hecho la prueba porque no han podido. Y lo otro que le iba a complementar la pregunta es que si él está consciente de que hay personas que están falleciendo en sus hogares, hay personas que están falleciendo en la sala de emergencia. Sin habersele hecho la prueba, o sea, que no sabemos. Y exactamente, sin haberle hecho la prueba, entonces no se sabe, se desconoce, si es positivo o negativo al COVID-19. Entonces, dentro de lo posible, si mañana me dan el espacio, le voy a preguntar si él está consciente y el comité que él representa como salud pública, como ministro de salud pública, que está consciente de que esa situación no está estadísticamente plasmada en los informes que él está presentando cada día en cada boletín. O sea, que no son todos los que son, como se dice, porque no todos están contados. Los familiares hablan de que los síntomas que presentan sus pacientes son los mismos del COVID-19, pero no han llegado a poder realizarse la prueba. Decir que del boletín, los cuatro, en la provincia de Arte, cuatro casos positivos nuevos. Y de estos, se suman un 94 casos de COVID-19. Y continúan las mismas 22 muertes que en el día de ayer, en el boletín 11, habló el ministro de salud pública. Sigue el Distrito Nacional, con la mayoría de los casos, acumulado en 472. ¿Diga? Sí, escucha más, Raquel. Antes de, hay una persona que no dijo el nombre, pero sí mencionó que de aquí, de esta provincia, que estaba interna, recluida en un centro de salud en Santo Domingo. Ah, sí, él lo dijo, pero eso me está en la contabilidad. No, pero no, exactamente, no está en la cesta de ética. Ojalá, ojalá que, caramba, es el asunto que estamos ahí. Hay que investigar. ¿Qué es el boletín, Raquel, en pantalla? Correcto, hay que investigar quién fue esa persona que dijo que es procedente de la provincia de Arte y que había fallecido en la madrugada o en la noche. Recuerden que el boletín corta a las seis de la tarde de todos los días, que refleja la realidad de la estadística que está llevando el Ministerio de Salud Pública hasta las seis. Por eso, esa contabilidad, esa muerte va a aparecer en el boletín 13, el de mañana. El de hoy, el boletín 12, habla el Ministerio de Salud Pública, 1.109 casos confirmados en el país, 51 fallecidos, 5 personas recuperadas y 2.146 personas descartadas. Y en el caso local ya de San Francisco, como le decíamos, sobre todo hace unos instantes, continúan las 22 personas, la estadística de 22 personas fallecidas, al igual que ayer, 94 casos totales de acumulado positivo y 4 casos nuevos positivos de acuerdo a salud pública. Pero en las redes sociales se visualizan imágenes de personas sacando familiares fallecidos en una situación tétrica muy dolorosa, pasmosa realmente, pidiéndole a Dios fortaleza para esos familiares para poder enfrentar esa realidad que nos ha tocado. Y bueno, como bien apuntabas, muchos casos de esto no están contabilizados porque no han llegado a realizarse la prueba. Por tanto, el Ministerio de Salud Pública no lo va a tener en sus estadísticas, no lo va a contemplar porque no llegaron a ese procedimiento. Ahora bien, el protocolo de enterramiento ha sido cuestionado también, ha sido bastante cuestionado porque aunque existe un protocolo que los médicos no dan a conocer, pero dicen sí, hay uno. Y ayer escuchaba un poquitito de la entrevista del doctor Mena, como ejecutivo del siglo XXI, hablar de este protocolo y que lamentablemente, aunque existe, no todo mundo debe reportar los casos de las clínicas, los casos que llegan a las clínicas de nuestra provincia y los hospitales con mayor carácter de obligatoriedad reportarlo a salud pública y asumir el protocolo de enterramiento o de cremación. Aquí no se están cremando los cadáveres. Y hemos visto en imágenes gente en motores que van cargando ataúdes y, como le decía también, en algunas casas, frente a las casas, como bajando de un segundo nivel, una persona fallecida. O sea, esas personas sí se comprobase que fue de COVID, entonces de seguro que pudo haber contagiado a muchísimos más miembros de la familia, por lo que urge que se haga una investigación real y que se le haga la prueba a ellos. Pero sí, en el boletín decía el ministro Rafael Sánchez Cárdenas de que las pruebas, los kits están limitados, que ha habido dificultad, pero no solo en República Dominicana, sino en el mundo ha habido dificultad para acceder a estos. Eso es lo más penoso, porque aquí no cuestionamos nosotros, en nuestra provincia, con énfasis en San Francisco, que es la generalidad de todos los casos que hay de COVID. No cuestionamos. ¿Qué ha fallado? Las autoridades gubernamentales, alcaldes, los candidatos electos positivos. Estábamos acéfalos de autoridades. En el Ministerio Público han sido sustituidos con la señora Mayra Bidó, directora interina en el Provincial de Salud, en la nivel regional, pues hubo un nombramiento de otra persona, o adjudicación de responsabilidad, porque no supone que a los funcionarios, porque salgan positivos, no deben ser cancelados. Esa es la lógica. No lo reconoce, no se entiende que así suceda. Garabot infectado, Morisete también, pero entonces en nuestras autoridades, aquí estamos deficientes, están totalmente deficientes para la toma de decisiones y ayudar a la población en esta emergencia mundial, en esta guerra de este enemigo silente que tenemos todos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? La pregunta. ¿Falló el gobierno? ¿Falló el ministerio? ¿Está fallando la población para no acatar la medida? ¿Y siguen saliendo en masas a hacer filas a pie juntitos unos de otros? En los supermercados, en el mercado, en todos los lugares. ¿Qué está fallando? Tenemos que reflexionar, porque de acuerdo a lo que decía Mina en el día de ayer, en una entrevista nacional, todavía aquí estamos empezando. Lo más fuerte, y así lo ha dicho también Clemente Terrero, infectólogo médico, ha dicho, lo más fuerte no ha llegado. No hemos visto la cantidad de positivos y de casos en los sectores más vulnerables. Los casos que se han dado a conocer son de clase media y alta. Entonces, imagínese usted cuando llegue a esos sectores vulnerables, que la propia realidad le dan la cara de la pobreza y la falta de la limitación de agua potable que tiene nuestro país, inclusive, para poder lavarnos las manos constantemente. Reflexionemos y aportemos cada uno la cuota que nos corresponde como ciudadano y exijámosle también al gobierno que cumpla con su función. Roberto. Bueno, eso es así, Raquel. Más adelante vamos a estar detallando estos temas sobre lo que está sucediendo con este tema aquí y sobre las autoridades, que lamentablemente no sé qué ha pasado con las autoridades. Es normal y ellos tienen derecho a tener miedo de salir a las calles, de ser contagiados. Recuerda que también la mayoría de nuestras autoridades son personas que sobrepasan los 50 años y quizás... No, han sido contagiadas. Uno lo entiende. Pero ellos tienen un equipo. Pero, pero exactamente, ellos tienen un equipo, tienen asistente, tienen los teléfonos, pueden hacer llamadas porque no necesariamente estamos pidiendo que presencia de ellos física. Desde un principio, que comenzamos ya esta pandemia y comenzó a agresiar y comenzaron a fallecer las personas y a detectarse la cantidad de casos positivos de COVID-19. Hemos estado diciendo que las autoridades deberían, por lo menos vía teléfono, hacer algún tipo de presión al gobierno central y al mismo Ministerio de Salud. Bueno, quizás presión no, porque no le vamos a exigir que ellos mismos se clave en su cuchillo, son representantes del gobierno. Pero sí que se vea la actitud de interés por salud, por ayudar al pueblo. Porque en elecciones, en campaña, tú lo ves todo, y tú es muy amenos, buscando el voto. Esto no es un asunto de que yo soy del partido del PLD, del partido de gobierno. Esto es un asunto de vida o muerte, donde la gente de San Francisco de Macorís, muchas personas, han fallecido. Entonces, el ministro está, principalmente el ministro creo que está ciego, el ministro de Salud está ciego. Se ha puesto una venda porque él no está yendo a los diferentes pueblos, en este caso a San Francisco de Macorís. Vino una vez, tomó algunas medidas drásticas y se fue. Entonces, los datos que le están llegando a él no son los datos reales. Entonces, por ende, los datos que él tiene, eso mismo se lo pasa a la Comisión de Alto Mando y también al mismo presidente de la República. Entonces, si no tienen los datos reales, no van a tomar las medidas reales que necesitamos. Pero mira, Raquel, vamos a nuestra primera pausa, porque ya organizamos un poquito lo que son los temas de nuestra publicidad y le reiteramos las excusas a nuestros anunciantes por algunas fallas que hemos estado presentando por el tema de que esto es remoto. El control máster está en su casa, la empresa Telenor, que cada día tenemos que agradecerle de que ha facilitado que nosotros podamos salir dentro de lo posible al aire a nuestro compadre Julio Vargas, presidente de Telenor y a Eugenio Vargas, que han hecho ese esfuerzo junto a todos los técnicos. Entonces, vamos a...